Continuamos con mucho más en este gran fiestón para el pueblo de Canal América y Colo BTV con Jaciel, la nueva cara del bereque. Jaciel, bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos para cantar el médico nuevo que salió ahora y con orgulloso que está aquí. Sí, la verdad que hay muchos de tus colegas, más de 25 artistas en este importante escenario para disfrutar del aniversario de Canal América y despedir el verano. Que tanto aprovechamos aquí en Nueva York. Háblanos un poco de tu disco nuevo, estás promocionando. ¿Qué vamos a encontrar allí? Sí, sí, la primera pregunta que me hiciste, que hay más de 25 artistas y gracias por meterme ahí en ese paquete. Y también vengo a promocionar mi disco nuevo que se llama La Morena, que la gente lo ha aceptado perfectamente bien. ¿Vamos a disfrutar algo de tu nuevo disco en este gran escenario hoy? Claro, claro. Lo voy a cantar aquí hoy y también voy a cantar otros temas de los míos también. ¿Cómo es la experiencia de compartir con tantos colegas antes, después y durante? Sí, tú sabes que yo ya, gracias a Dios, estoy en esto desde los ocho años con varias profesiones. Ahora estoy ya con mi propio proyecto y ya tú sabes que es una costumbre, ya estoy acostumbrado a esto, pero me siento bien a estar unido con cada día más, conozco a su mejor artista, artista nuevo y uno va creciendo. Hay algo importantísimo, eso sí, segundos antes de subir al escenario, ¿qué haces? Tú sabes que siempre los nevios dan. Yo primero cojo un poquito de silencio, lo pongo en manos de Dios y para arriba. Bueno, no se puede quedar el saludo para toda la gente de Colomé TV, que está conectada con el canal en vivo, y en las repeticiones del evento, y en las diferentes plataformas digitales. Saludos para toda la gente linda que nos está viendo. Oh, saludos para Colombia's programas, le hablas así en la nueva cara de merengue, sabes que me pueden tocar en toda la plataforma, coindico nuevo La Morena. Ahí está el saludo para toda la gente, abrazos, sigan conectados, que aquí tenemos todos los detalles y la vamos a seguir pasando muy bien.